Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dinero por Internet. En el día de hoy traigo dos plataformas de la red Polygonmatic de altísimo riesgo. Repito, son dos plataformas de altísimo riesgo. ¿Y a qué me refiero con altísimo riesgo? Tienen APR muy altos, muy elevados y corremos riesgo de que de un día para el otro desaparezcan o que pierdan liquidez. Así que mucho pero mucho cuidado si deciden después de ver este vídeo y hacer sus propias investigaciones entrar o no a estas plataformas. Como siempre les recuerdo que esto no es un consejo de inversión. Pero bueno, algunos suscriptores me piden este tipo de vídeos que compartan plataformas que veo, que conozco, que pueden llegar a ser más o menos recomendables. Y estas dentro de todos los falopas que hay, como nos gusta decir en el grupo, es algo que una lucecita de claridad puede haber. Así que vamos a conocer de qué plataformas le estoy hablando. En primer lugar vamos a hablar de BlackSwap Finance. BlackSwap Finance nos permite hacer stake en dos monedas diferentes. Bueno, acá tenemos los stats de la plataforma. Tiene un valor bloqueado de 2.700.000 dólares. Bastante poquito para lo que es el ecosistema DeFi. En Solar, que ya vamos a ver qué es, tiene un valor bloqueado de 1.000.000 dólares. También un TBL discreto para todo esto de lo que son las DeFi. Vamos primero a la parte de Aurora. Ahora, dentro de Aurora, bueno, yo no tengo depositado nada. Primero les voy a decir lo que hice. No estoy conectado, obviamente, con mi wallet principal. Sino que para este tipo de plataforma siempre creo otra wallet. Creo otra wallet, la fondeo y con eso me meto a estas plataformas. Es una cuestión de seguridad. Ustedes pueden aumentar también su seguridad haciendo esos pasos. Como les decía, acá tenemos en primer lugar la parte de Aurora. Ahora, el token este se está comportando un poquitito mejor. Ayer estaba en 0.18. Hoy está en 0.19. Yo les tengo que contar toda la verdad de las cosas como son. Acá tenemos los diferentes pares para poder farmear. Tenemos Aurora con Matic con un APR bastante grande, 647%. Y si nosotros hiciéramos la reinversión, que en Matic prácticamente no cuesta porque sale muy barato las comisiones. Lo podríamos hacer tranquilamente. Tendríamos un API de 61.000%. Una locura. Vemos que con Aurora USDC el APR es mucho más alto y el API también es altísimo. Y podríamos ver acá un montón de monedas. Ven, por ejemplo, en las monedas que son conocidas, que son estables, que no es un par de farmeo USDT, el APR es bien chiquitito. Y el API también. En USDC un poquitito mejor. En DAI estamos en 40%. En Krill, que es una moneda que podemos ganar en otro swap dentro de la red Polygon. También un APR bastante alto. Y en LINK el 66,69%. Pero yo no estoy en esta parte de la web, sino que estoy en la parte de PoliSolar. PoliSolar es lo mismo, nada más que tiene otro token que se llama Solar, donde tengo para hacer el reclamo ahora. Tiene un precio de 0.24. Ayer estaba en 0.30. O sea que voy perdiendo con el precio de Solar. En este caso voy perdiendo. No calculé bien la cantidad, pero voy perdiendo porque hice una inversión en el pool de Solar y Matic. ¿Qué sucede en este pool? Bueno, tengo depositados 82 tokens LP de Solar y Matic. Que si nosotros queremos agregar liquidez, miren, yo le pongo agregar liquidez, nos lleva a QuickSwap. Otros, por ejemplo, en Bify vimos que nos llevaba a Uniswap. En este caso nos lleva a QuickSwap para agregar liquidez a este pool. ¿Qué tiene en especial Solar cuando lo compramos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Acá abajo nos explica que tenemos que poner un slippage del 10% cuando vamos a comprar. Y ahí explica por qué. Porque el 4,5% se quema y el otro 4,5% agrega liquidez a la plataforma para mantener el precio. Ante más, tiene un mecanismo antiballenas que no se puede transferir o dumpear debajo del 0,5% del total de liquidez que hay. Entonces, en ese caso, se lo rechaza. Tiene un Harvest Look, un bloqueador también de granjas. Movieron el código de migración. Eso es para que no puedan chorearse la guita a los creadores. ¿Ves? Acá, ahí está. Dice que tiene un mecanismo parecido al de SafeMoon. Acá habla de Aurora y habla de Nebula. Otra moneda también que tiene este protocolo. Entonces, ¿cuál es mi estrategia dentro de esta plataforma? Sencillo. Creé el par SolarMatic. Me está generando Solar. Hago el reclamo. El reclamo, obviamente, no vale absolutamente nada. No cuesta nada hacer los reclamos en la RedMatic. Lo que tiene es que podemos hacer reclamos solamente cada dos horas. Creo que es este. Vamos a ver ahí que se actualice. Sí, cada dos horas. Y vamos a hacer el reclamo también acá de los Solar estos que me generó este depósito. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Cuál es la estrategia que estoy llevando a cabo? Todo lo que estoy farmeando de acá. Todos los Solar que estoy generando. Vengo y los depósito acá. Vamos a poner en Stake. Confirmamos. Y vamos a buscar, si quieren, una calculadora para ver cuánto estaba. Bueno, en 0.24 decíamos que estaba. 0.24. Tenemos ya 44,42 dólares. 44,42. Hice unos 10 dólares en estos días. Perdón, en este día hice 10 dólares. Pero tengo que tener en cuenta que el Impermanent Loss que perdí un poquito. Pero si el precio se recupera, voy a recuperar el token LPS. Entonces, eso por ahora no me preocupa. Entonces, esta es la estrategia que yo estoy llevando a cabo dentro de BlackSwap Final. Recuerden que es una inversión de altísimo riesgo, de altísimo riesgo y que también trae grandes beneficios. La segunda plataforma que les quiero mostrar es Poliswap. Poliswap tiene un valor bloqueado. Esta ya es un poquitito más grande que la anterior de casi 29 millones de dólares. Y la estrategia que estoy llevando, bueno, es al pedo que les explique todas estas cosas. Porque ya las vimos en todas las otras plataformas. Básicamente son todas iguales. Tiene un poquito distinto acá la parte de Games. La parte de las auditorías. Tiene dos auditorías completas. Una en proceso. Tiene un link de referido. Donde generamos el 2% de los amigos. Yo lo voy a dejar al link. O sea, cuando le voy a poner el link de la plataforma, voy a poner el link. Pero si no se quieren conectar con el link, no se conecten. Entren directamente al pool. No hay ningún problema. Porque esto no es consejo de inversión. Porque si no, algunos van a pensar que yo los estoy invitando para que ustedes entren como referidos míos. Y eso no es así. Les quiero contar cuál es la estrategia que estoy utilizando en Poliswap. En este caso, creé un token LP. Donde tengo Poliswap, que es el token nativo de la plataforma. Y USDC. Todo lo que me va generando, lo voy cosechando. Acá podemos cosechar cada dos horas. Y el fide de depósito fue 0%. Entonces cosechamos. Vamos a cosechar. Confirmamos. Y una vez que tenemos lo cosechado en la moneda de ellos en Poliswap, les voy a enseñar qué hacemos. Vamos a esperar que se confirme. Vemos que tenemos también otros pools, otros farm para hacer. Por ejemplo, acá tenemos el Poliswap y Matic, que también tiene un API interesante. Poliswap y USDT. Yo por qué elegí USDC o podría haber elegido USDT. Porque el API que tienen, el APR, primero que es alto. Y segundo, que una de las dos monedas es estable. Y eso es lo que me interesa a mí. Que una de las dos monedas sea estable. Acá tenemos, nos dice que en stake tenemos 291 dólares. El token bajó. Estaba mucho más alto. Bajó. Vamos a ver si podemos ver el gráfico de precios de este token. A ver. Charts. Entramos acá. A ver si nos muestra el gráfico del token. Si no, lo tendríamos que explorar, obviamente, con el contrato. Lo podríamos explorar en la, a ver, vamos a buscar. Mi portfolio free. A ver si nos aparece. Bueno, la cuestión es que este token estaba bajando. Bajó, o sea, estaba mucho más arriba. Bajó su precio. Y ahora era como que está un poquito más estable. No, pará. No quería entrar ahí. Quería siempre, siempre trato de abrir una nueva ventana para no parar la ventana que tengo abierta. A ver si acá podemos obtener información del token. Polisap. Ahí estamos. Vamos a poner en todo el tiempo. Entonces vemos cómo se está comportando este token. Está con velas de horas. Estos visores son bastante, bastante lentos. Lento. Vamos a ver. Vemos que el volumen cayó un 34% en las últimas 24 horas. El volumen dentro del token. La liquidez que tenemos todavía es muy buena. Hay 4 millones de liquidez. Bueno, no me está mostrando el gráfico. Para mostrarles, yo quería mostrarles la evolución del precio. Pero no me lo está mostrando. Ven acá. No. A ver si me pongo en el todo. Ahí está. Miren. Tuvo un pico de 19.42 dólares. Arrancó en 10 dólares. Tuvo un pico de 19. Bajó a 11. Volvió a subir a 17. 15. Cayó a 4.52. Después subió a 7. Y ahora se encuentra en los 6.51. Nada nos garantiza que este token vuelva a subir. Pero como que está encontrando cierta estabilidad entre los 8 y los 6 dólares. Así que esperemos que se mantenga en ese canal. Al menos para que me salga rentable esta inversión. Como vieron, hice el reclamo acá. Y después lo que hago es ir al SAP Pool. Y ahí agregamos la liquidez. Agregamos lo que farmeamos. Confirmamos. Confirmamos. Y listo. Esto que yo... Que van a ver lo que yo tengo acá en stake. Es lo que llevo farmeado en un día. Que no es mucho. Vamos a ver ese 0.75 más el 20 son 0.95. Si lo multiplicamos por los 6.46 que tengo acá del precio del token. Son unos 6 dólares que hicimos en esta plataforma. Plataforma, como les decía yo, de altísimo riesgo. Lo que podemos aprovechar y maximizar es hacer esas reinversiones. Como les muestro yo acá. Que cosechamos lo de la granja y reinvertimos en su token. Y cuando lleguemos a un monto que nosotros decidamos que creemos conveniente. Ya está. Ya retiramos ganancias. Somos felices. Retiramos y nos vamos a otra plataforma. Y bien amigos. Llegamos al final del video del día de hoy. Hoy estuvimos viendo dos plataformas de altísimo, pero altísimo riesgo dentro de la red Polygon Matic. Como siempre les digo, esto no es consejo de inversión. Hagan su propia investigación. Exploren en estas plataformas sus redes sociales, sus contactos, sus creadores. Tienen un video incluso en el canal de... Acá vamos a buscar el video para que lo vean. Para los que son nuevos que recién llegan al canal. Tienen este video que se llama No te dejes robar con las DeFi. Que es como analizar un proyecto DeFi antes de meterse. No se metan porque ven un video. No se metan porque ven un youtuber que lo dice. No se metan por un comentario en Twitter de alguien en las plataformas DeFi. Hagan siempre su propia investigación. Decirles que se tienen que suscribir al canal, activar la campanita y darle like al video. Obviamente para que le llegue a más personas. Nos pueden seguir también en Odyssey como Dinero por Internet. En nuestro Instagram Dinero por Internet Ok. Que actualmente estamos haciendo el sorteo de 50 Matic. Creo que este video lo voy a subir después del sorteo. Pero bueno, vale la aclaración del video. Y que en nuestro Twitter como EscuelaCriptoKey. Porque ahí manejamos información y va muchísimo más rápido. Es mucho más fácil comunicar. Y la información como les digo llega más rápidamente. Hay una noticia. Enseguida se comparte y la podés leer sin ningún problema. Espero que hayan disfrutado el día de hoy. Que sigan haciendo dinero en la red Matic. No sé si en esta. No sé si en otras plataformas. Pero hay muchas posibilidades dentro del mundo DeFi para aprovechar. Recuerden que esto no es consejo de inversión. Y que siempre tiene que ser dinero que estén dispuestos a perder. Les dejo un saludo muy pero muy grande. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Nos vemos la próxima. Chau.